Al fin, titanes, se ha logrado, se ha logrado, sí que se ha logrado, llegamos a heroico en esta temporada, en el día 9 de enero, hemos llegado ya a heroico, al fin A ver, a ver, a ver, a ver, antes de que continuemos, hemos campeado un poco, sí, hemos bastante, creo yo ¿Este es tu ídolo? Pero hemos llegado en 9 horas y media, es que es una brutalidad El mío sí Ahí ustedes estarán viendo todas las cosas que nos estuvieron pasando, tanto a mi hermano como a un amigo, el Isra, que se la rifó, que nos estuvo apoyando bastante Al final de cuentas nos tocó de todo, y creo que esta ha sido la mejor manera y la mayor, o la mejor técnica que hemos tenido para poder lograr el heroico Aquí van a tener un resumen de casi 10 horas de mi canal de Twitch, que lo tienes en la descripción, que todo esto lo hice en vivo Pero aquí lo vas a tener resumido, cortadito, bonito, y deja tu likecito Uy, le di puro amarillo En la pared, en la pared, en la pared Ah, es que no, no me llegaba a verlo Métete a zona primero, cuidado Eh, que son cuatro, eh, están haciendo team, están haciendo team Son cuatro, son cuatro Vámonos, 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 vámonos Son cuatro Fuga, fuga Cuidado, eh, que estaban haciendo team, por eso te digo, se me hizo raro, vi que se movieron muchos Muévete, muévete, sacudete Aguas Fuga, 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 fuga Es horrible, me da asco solo verlo Nah, hombre Nah, hombre Qué mierda de gente, bro, neta Me da asco solo verlo Yo baje a uno, pero lo está reviviendo Mira, ¿sabes qué? Baje otra vez a otro tipo De hecho, me gustaría quedarnos Eh, eh, va Pon otra pared, pon otra pared Eso, eso Abajo uno Cuidado, eh, creo que ya no asfalto en ocho Baje a uno, baje a uno, baje a uno Rápido, rápido, rápido Béstame, encerraron Te van a subir los dos, eh Cuidado, cuidado Cúrate, cúrate Son dos y parecen no ser muy buenos, eh Ya te están entrando Nah, hombre Ah, buena, buena, buena Estoy harto Pero que avanza esa zona, eh Si la tengo que avanzar rápido Porque esa baja de siete Has flipado, eh Amo, mierda Amo, mierda Ahí viene para acá Ahí viene para acá Voy, voy, voy Espérame Pon el pared El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Vamos por acá Muerte otro Va uno hasta abajo, eh Atrás de mí Atrás, atrás, atrás Me remató el de ¿Tienes abajo? Yo traigo un buen de paredes Yo traigo un buen de todo Y había uno por arriba, bro Cuidado a ver si no agarra la barra, tío Bueno, bueno, bueno Míralo Ahí, adelante No Bueno, bueno, bueno Estás encerrado Dios mío, señor Que buena, bro Por favor No, no, no Hombre, bro Tiro uno Bueno, bueno Mato los dos Hay algo que este joven no haga bien A la bestia Este trae un buen Eh, eh Tapa, tapa, tapa Buena, buena, buena Uy, no, no Vete, vete, vete Pon una pared Ahí está Ahí está Ahí está Oh, que la bestia No No Hay uno en la roca Sí Sí Ahí le da Un paré bajo Un paré bajo Un paré ahí Qué Ah, hombre, bro Dale un like Venga, venga Ahí va el like Tome su buen like Oh, demonios Oh, me vengo No, que le pe Mira, mira Vean esos de allá Todos hacen la misma Ya saben No, no, que le pe Perfecto Corre, 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 corre Ciento y pico uno Tiro en un piso ¿Tiro en este uno? Sí Dale, dale Está tocado, está tocado A traer de los tres Fuck Creo que sí, uno Sí, sí, uno Fuck Corre, 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 corre Oh, es que se armó Buena, buena, buena Oh, te queda uno Buenísima, buenísima Buena Buena No, no, no Todavía no lo tiro Ya, ya Él sabe que ya Ya trae poco vida Perfecto Por eso es que Ahí cuando vio que Ya se le estaba acabando La vida Y fue cuando se tapó Dos contra dos De hecho ahí vienen Le puso un buen madrazo Oh, que está arriba Al fin te atrapé, esponja Buenísima, bro Buenísima, ¿verdad? Vija Y Mira ahí está Me quedé, yo Yo ya Nunca había hecho un directo tan largo 9 horas y media, la verdad me siento Fatal, y ya después Bajamos, la verdad me da igual Bajamos, la verdad me da igual